La cantante colombiana parece que ha recuperado la sonrisa después de la tormenta. Sus problemas personales y profesionales la han mantenido al margen durante unas semanas, sobre todo después de que cancelara parte de su gira hasta el próximo 2018. Mientras tanto Gerard Piqué se ha convertido en su apoyo fundamental, y ahora con una bonita imagen han confirmado que entre ellos todo va viento en popa. Antes de que se conocieran los problemas de salud de la cantante, motivo por el que ha cancelado su gira, se rumoreó que entre ellos dos las cosas no iban nada bien, aunque más de una persona del entorno de la pareja había dejado claro que entre ellos seguía existiendo mucha pasión y complicidad. Después de muchos meses de trabajo se vio obligada a cancelar su gira el Dorado Tour, y durante todo este tiempo se ha mantenido al lado de los suyos entre visita y visita a los especialistas médicos. Está intentando recuperar la cuerda vocal que tanto problemas le está dando, aunque ahora es un momento en el que tiene que ser paciente. En un primer momento se habló del supuesto distanciamiento entre ambos, sobre todo después de que pareja discutiera en público ante la presencia de sus dos hijos Milan y Sasa, pero las aguas se han calmado desde entonces. Vanitatis le sorprendió de lo más sonrientes viajando en su coche, llevaron a sus hijos al colegio, hicieron algunos recados y fueron a comer al centro deportivo de Barcelona Bonasport. De momento la Navidad será una época agridulce, no obstante contará con el apoyo de toda su familia. Shakira estará en casa a pesar de que estaba previsto que estuviese varios meses alejada de casa, tanto de sus hijos como de su pareja. La cantante intenta agradecer todo el apoyo que está recibiendo a través de las redes sociales, y más después de haber ganado un Grammy Latino.